A vacilar, a vacilar Hoy le vamos a cantar a un amigo de colina Que lo manda la mujer y se pasa en la cocina Hoy le vamos a cantar a un amigo de colina Que lo manda la mujer y se pasa en la cocina Lo mandan a cocinar y a lavar toda la loza Y la mujer acotada porque dice que es celosa Lo mandan a cocinar y a lavar toda la loza Y la mujer acotada porque dice que es celosa Pobre mi amigo tan tonto y que mujer tan celosa Ella está pensando en otro y mi amigo lavando rosas Pobre mi amigo tan tonto y que mujer tan celosa Ella está pensando en otro y mi amigo lavando rosas A vacilar, a vacilar ¡Eso! ¿Cómo dice, cómo dice? Sí, 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 ya El vecino de mi amigo me ha contado muchas cosas Que él entra por la ventana y mi amigo lavando rosas El vecino de mi amigo me ha contado muchas cosas Que él entra por la ventana y mi amigo lavando rosas Pobre mi amigo tan tonto y que mujer tan celosa Ella está pensando en otro y mi amigo lavando rosas Pobre mi amigo tan tonto y que mujer tan celosa Ella está pensando en otro y mi amigo lavando rosas ¡Qué mujer más celosa, Claudito! ¡Cómo, cómo, cómo dice! ¡Así, así, 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 así! ¡Qué mujer más celosa, Claudito! 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 Gracias por ver el video.